Hablando de soja y en base a la campaña, estamos al inicio de la campaña de soja y con una campaña muy compleja en cuanto a la logística, la distribución, disponibilidad del fertilizante y también climática. Estamos transitando los primeros días de recuperación de humedad, por lo tanto las primeras labores y las primeras decisiones de manejo del cultivo se están poniendo en marcha. La complejidad esa lleva a los grandes cambios a nivel de cultivo, lotes que pasaban de maíz pasaban a soja, lotes que iban a maíz que van a volver a pensarse en soja o de otros cultivos y la fertilización en particular está postergada por miles de razones. Una es que es el cultivo menos fertilizado en Argentina, en el cual también tenemos expectativas que con ajustes en dosis o en algunos lotes que se incorporen a la fertilización va a tener un cambio significativo de mejora. ¿Cuáles son los ajustes promedio que debería realizar el productor? Tenemos dos clases de análisis para esta información. Primero, reconocemos que Argentina en el área sojera tiene más del 70% de sitios, lotes, puntos que están limitados en nutrientes, mayormente fósforo, en segundo lugar azufre y en algunos sectores localizados zinc, boro u otros elementos. Entonces, en ese contexto, nada más que el 40% de usuarios, de productores incorporan fertilizante y lo hacen en una dosis a nivel de cantidad de fósforo insuficiente para máximos rendimientos, pero suficiente para mejorarlos. Está mejorando en promedio cercano al 8 o 10% de la producción, cuando podría llegarse entre el 15 y el 20%. Hay una oportunidad de mejoras y ajustan un poco la fertilización que hacen hoy. Hay un 60% de lotes que no reciben fertilizante. Muchos de estos, con un diagnóstico, es decir, análisis de suelo, reconocerían que podrían estar necesitándolo. Y al hacerlo, podrían imitar lo que hacen sus vecinos, que es insuficiente, pero es importante para mejorar, o directamente considerar. Un año donde la oferta hídrica aparentemente puede llegar a ser favorable, abundante, y que cada milímetro de agua que se transpira se transforma en producción, bueno, es una oportunidad muy útil para reconocer la importancia de la fertilización y la mejora en la producción. Si los dos elementos se combinan y se acercara a la fertilización al promedio de uso en otros cultivos en su etapa inicial, estaríamos esperando una mejora entre un 10 y un 15% del rendimiento mínima por sobre lo histórico. En el transcurso de la jornada se habló de la relación insumo-producto y fue claro que es más positiva con relación a lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, o en la campaña anterior. ¿Qué es lo que motiva entonces al productor a no aumentar con el análisis de suelo, a no fertilizar más? ¿Cuál es la razón a partir de su experiencia? La experiencia no es solo con productores, sino con colegas. Es un cultivo que tiene una gran adaptación a ambientes de poco nivel de fertilidad. Tiene muchas herramientas para poder producir, alcanzar un resultado económico suficiente que justifica su introducción y que la nutrición en sus limitaciones aporta entre un 15 y un 20% del resultado final. Es mucho, pero requiere un diagnóstico, requiere una incorporación de logística que en no todos los casos está resuelta. El reconocimiento de que la nutrición es importante existe, porque si tenemos más del 50% o 44% del área fertilizada, es decir, uno de cada dos lotes saben que hace falta nutrientes para producir. El reconocimiento de las respuestas también, porque la dosis de fertilizante de piso es un 30% inferior que la conveniente para un resultado promedio, pero está bastante cerca. Entonces, el reconocimiento al beneficio y a las limitaciones existen. Lo que hoy faltaría es ajustar más logística y esa logística es sembradoras capaces de incorporar el fertilizante y cadenas de provisión del fertilizante ágiles que lo hagan más accesible desde el punto de vista del momento de la fecha de siembra. Es un proceso lento, pero que ya estamos en camino, conversábamos en el entretiempo con algunos colegas que ya se ve ese cambio y el productor que lo incorpore con más celeridad no es que va a ser más beneficiado, sino que va a gastar más tiempo cosechando ese beneficio.